¿No es cierto? O estructura vertical, jerarquizada, respetuosa del orden, no politizada. Y hoy día aparentemente hay bandos, hay definiciones políticas, hay mucha inestabilidad propia también de la corrupción que se ha detectado, ¿no es cierto?, en ambas instituciones. Entonces, también por un lado es difícil, no es que yo esté defendiendo, pero estoy tratando de ver la perspectiva completa, es difícil. Entonces, cuando están en una situación compleja, donde no se sabe en quién confiar, qué es lo que realmente crees tú, José Antonio, qué es lo que sí inmediatamente se podría hacer en la zona. Puntos de control. Si tú hoy día ves que hay una especie de círculo negro, una especie de changulas bermuda que se chupa todo, que es Temocoicuy, porque ahí van a parar los autos robados, como hemos visto, atentan contra los carabineros que van a recuperar un auto de una institución fiscal, pública. Si ves que en el entorno Temocoicuy ya no queda casi ningún tipo de ganado, ni vacuno, ni bovino, vino, no queda nada. Si ves que las personas tienen temor de pasar por ahí, si sabes que hay tráfico de estupefacientes como marihuana que es cultivada al interior, si sabes que hay armamento en la zona, tú lo que puedes hacer hoy día es puntos de control para todos los vehículos que ingresan y salen de Temocoicuy. ¿Habrán 10 salidas? ¿20 salidas? Bueno, tendrás que controlar las 20, pero tienes que hacer algo. Cuando tú ves todo el tema de los atentados, te das cuenta de que hay una concentración inicial en algunos lugares. Bueno, controla esos lugares. Pídele ayuda, o que la fuerza policial, en este caso, que necesita el respaldo del Estado, que consiga más fondos, o que el Estado le asigne más fondos sin que tenga que pedirlo, para tener un dron de estos que vuelan varias horas seguidas y pueden tener control aéreo de la situación. Pero, José Antonio, ¿puede el control servir de algo si al final aparecen estos controles como espantapájaros, gente que no tiene cero capacidad de moverse, que se lo lleva el viento, porque no están autorizados a disparar? ¿Se les dispara a ellos a través de distintos sistemas de ondas sofisticadas con verdaderos balines? ¿Son hordas? 200, 300 personas que se bajan de 6, 7 camionetas, ¿no es cierto? Más buses, y que te atacan a un grupo de un contingente policial, y que ese contingente policial está atado a mano. A ver, nosotros hemos dicho varias cosas. Primero, que el cambio de actitud. Que ya no se haga el comité político los días lunes en la mañana, sino que se haga un comité de seguridad pública y de terrorismo en las mañanas de los días lunes en la moneda. Segundo, que manden al subsecretario del interior o a algún encargado especial, pero importante. Ojalá Andrés Chadwick se fuera a erradicar a la Araucanía durante dos semanas, o que el ministro Uvilla se fuera a instalar a la zona de Epidima dos semanas. Porque al final lo que pasa es que cuando las autoridades no están en el lugar, los otros no se atreven a tomar determinaciones. Y aquí vemos el plan Impulso, que es una buena iniciativa, que tiene las mejores intenciones, pero que no ha resultado. Vemos al mismo ministro Sichel un día en el diario diciendo que sí han aplicado todas las políticas públicas y que la gente está invirtiendo en la Araucanía. Y al día siguiente vemos el índice de confianza de los empresariales en la zona y no hay. Y hoy día nos sorprendemos con el Araucanía Day. O sea, hasta para el nombre son un poco... Mapungundes esto, es muy mapungundes el nombre. Las cosas no hay que anunciarlas, hay que hacerlas. Exactamente. Y aquí nos vamos de anuncio en anuncio, de una modificación de un plan en otro, y lo que sigue pasando es que siguen quemando viviendas. La última que se quemó hace dos días en Padre de las Casas. Exactamente. En Niágara, eso ya es muy cerca de Temuco. Para qué decir todos los atentados que han habido en los distintos sectores. Aquí estuvimos con el ex intendente mayor y él decía, no, está concentrado en Mayeco. Ya no está concentrado en Mayeco. Antes nos decían, no, es que esto es robo de madera, son delitos comunes. No eran delitos comunes. Entonces, no nos digan que eran delitos comunes cuando no eran. Y nos digan que está concentrado en un lugar cuando ya está expandido esta especie de cáncer a lo largo de la Araucanía. Y piensa tú una cosa, perdón. Acuérdate que hace una semana atrás atentaron contra la SOFO. Porque eso, que hoy día no está comprobado, así como que digan, no, está en investigación. Pero mirá qué curioso que un galpón de 2.000 metros ardió por los cuatro costados en cinco minutos, en la madrugada, y se dio cuenta un camionero que iba pasando. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso es rarísimo. ¿Te fijas o no? Entonces, y claramente falla eléctrica no fue. La SOFO hace tres años atrás cambió todas las instalaciones eléctricas de ese galpón, que es nuevo, y sencillamente puso todos los, no sé cómo se llaman, pero estas cosas que se ponen entre medio, para que no... Cortar fuego. Esa. Más que cortar fuego, las cosas eléctricas, para que si falla uno, no quiera atenderla con el resto. No sé cómo se llama eso técnicamente. Pero aquí falló todo, de una. Es muy raro. Fíjate que las compañías de seguro no aseguran propiedades contra incendios, contra atentados, bueno, nunca ha sido contra atentados terroristas, pero no aseguran hoy día conseguir un seguro. Realmente la gente va por descontado que las cosas se aseguran. Dicen, vamos a conseguir seguros para la zona. El seguro solamente te va a financiar si, en definitiva, es rentable financiarte, no se va a tener que pagar puro atentado. Entonces, ya entramos a una zona donde también el poder asegurar una propiedad, el poder asegurar una cosecha... Es difícil, ¿por qué? Es difícil. Es difícil. Entonces, la pregunta que uno... Me imagino la gente común y corriente que visualiza el tema de la urgenidad. Yo he escuchado a algunos agricultores en este conversatorio que te dije, están desesperados los agricultores. Básicamente porque el riesgo de invertir ya no es solo el obtener la rentabilidad. Es cómo capearse la delincuencia, cómo capearse el peaje sobre sus cosechas, cómo capearse el tema que les destruye en su casa habitación. Cómo no pelearse con los mismos habitantes, los mismos empleados. Cómo traer inmigrantes que trabajen, porque hay muchos inmigrantes que están salvando a la agricultura porque están dispuestos a emplearse, a ir a las cosechas. Eso genera también algún grado de aflicción entre los habitantes de la zona. Está realmente al rojo vivo y esto, y pareciera ser que la punta de la hebra es si somos capaces de controlar o no somos capaces de controlar a los delincuentes. Y eso significa represión. Y esa palabra represión es como un garabato. Es que eso no es represión, yo ahí no coincido contigo. Yo creo que le han puesto como nombre represión, pero para mí hacer cumplir la ley, con todo lo que eso implica, no es represión. Eso es hacer cumplir la ley. Tenemos que volver al Estado de Derecho. Quizás de los llamados más dramáticos, de los mensajes más dramáticos he escuchado en las últimas semanas, el del agricultor José Antonio Orueta, que también lo transmitiste por acá, decía, mira, yo ya no estoy dispuesto a arriesgar a las personas que trabajan conmigo por sembrar un potrero. No puedo creer que los carabineros tengan que enfrentarse casi como escudo humano para que nosotros podamos sembrar un potrero. Bueno, eso es la pérdida total del Estado de Derecho. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto dio solo para una querella contra quien resulte responsable? Este es un llamado a atención muy grande a las autoridades. Entonces, cuando uno escucha al ministro Sichel, uno dice, bueno, ¿cuántas noches habrá alojado? ¿Cuántas noches ha estado ahí? ¿Cuántas veces ha visto los videos de las personas que hicieron la consulta indígena arrancando por los techos? Porque tú al final tienes que compenetrarte de la realidad que se está viviendo allá. Si tú llamas a una consulta y ves que tus funcionarios tienen que salir arrancando por los techos, tienes que reconocer que hay un problema. Si tú ves que la policía va e incauta un vehículo robado en el mismo sector donde aparecieron los autos robados de las profesoras en el caso Cachillanca y le disparan a carabineros y tenías en la última semana tres carabineros heridos con distintos grados de gravedad, bueno, tienes que darte cuenta que tienes un problema. O sea, cuando le disparan a la comisaría del silla una vez a la semana. Todo eso al final dice que las autoridades no están haciendo las cosas por el camino correcto. No vamos a solucionar el problema solamente con buenas intenciones y con distintos planes, a pesar de los nombres que le pongan, sino que necesitamos controlar, recuperar, perdón, el Estado de Derecho. Y a eso no se le ha aplicado la fuerza política que se requiere. Pero digamos con todas las palabras que se requiere. Recuperar el Estado de Derecho implica el uso de la fuerza. Y ese uso de la fuerza implica que se use la palabra reprimir la violencia. Obvio. Entonces, tú decían, ¿ustedes de acuerdo con la represión? Es reprimir la violencia porque el Estado tiene monopolio de las armas para restablecer el orden público. Lo que dice Gloria es que en este caso la palabra reprimir no tiene que llevar la connotación negativa, sino que tiene que llevar una connotación del Estado de Derecho que es recuperar las cosas para las personas que quieran desarrollar su emprendimiento en paz. Su vida en paz. Por lo tanto, tú reprimes a los violentistas, tú reprimes a los terroristas. Y en ese sentido la palabra represión está bien usada. Yo no tengo miedo de usar la palabra porque la palabra identifica lo que exactamente se necesita hacer si nosotros decidimos vivir bajo un Estado de Derecho y en comunidad y les hemos entregado el monopolio de las armas al gobierno es justamente para que todos los que no hacemos daño, no generamos caos, podamos vivir tranquilos y por lo tanto esperamos que el gobierno cumpla con eso. Lamentablemente ahí está el debe. Yo creo que uno de los puntos más importantes en los cuales está el debe de este gobierno es una campaña de gobierno que el gobierno decía nosotros vamos a tener mano dura con la delincuencia. Ahora, poco coopera, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, poco coopera Fiscalía, poco coopera Investigaciones, pero igual eso no quita la responsabilidad de seguir actuando. Tenemos que saludar a quienes hacen posible este programa. Les quiero comentar que comenzó la Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple con el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañado del gran capitán Iván Zamorano. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Directo al Grano. ¿Tu equipo tiene la energía para alcanzar la gloria? Esa energía que tienes en el último minuto, esa que viene desde la banca o la que te motiva a alcanzar la gloria. Comienza la Copa en el 2019, el torneo de fútbol infantil más importante de Chile con 18 años de historia. La Copa en el entrega la oportunidad a los campeones del mañana de vivir la sensación de su primera final a estadio lleno y cumplir con el sueño de viajar a Italia junto a Iván Zamorano a jugar contra el Inter de Milán, cambiando sus vidas para siempre. Sea cual sea tu energía, cree en ella. En el. ¿Sabías que el cincuenta y tres por ciento de los empleos en Chile podrían ser automatizados en el futuro próximo? Por eso, el Ministerio de Educación presenta a Robit, una aniga robot que te introducirá en el Plan Nacional de Lenguajes Digitales que prepara a los estudiantes de Chile con las habilidades necesarias para el mañana. Hola, soy Robit y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. ¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Representamos el nuevo crédito Big Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en BigCapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. BigCapitals.com. Sueñas en límites. En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano con Gloria Navellana y con José Antonio Kass. Leer algunos de los mails o mensajes nos están llegando a través de Facebook Live. Jimena Cano Lagos. Exacto, Gonzalo, pero no se trata de reprimir. Se trata de aplicar la ley como dice Gloria Navellana. Sí, pero aplicar la ley significa reprimir. Entonces vamos a tener una discusión semántica. A ver, lo que pasa es que la izquierda acentó un aspecto negativo de la palabra represión. Es como la palabra solidaridad que te acuerdas que por un tiempo también tuvo una connotación complicada. Y en este caso nosotros lo que queremos hacer es sacarle el elemento negativo a la palabra represión y lo que tú tienes que hacer es controlar, aplicar la ley y en el caso de que eso signifique reprimir a los terroristas porque aquí se hablaba también del concepto de delincuencia. Aquí ya sobrepasó en Chile, nos sobrepasó el tema de la delincuencia y en algunos sectores de Chile como la Araucanía tenemos que enfrentar el terrorismo y en otros sectores tenemos que enfrentar el narcotráfico. Así es. Gerti Álvarez Wester Mayer dice El Estado de Derecho se perdió igual que en Venezuela. El narcotráfico se apoderó a la Araucanía y no lo quieren reconocer. Paulina Casís dice El tribunal absuelve por segunda vez a acusados de arsenal de armas en San Antonio. Eso es insólito, no lo vamos a conversar ahora. Increíble. Pero había sido provocada la medida y lo vuelve un tribunal de menor jerarquía. Ahora vuelve a decir que los carabineros actuaron con una presunción básicamente divina de querer abrir el auto, encontrarse con el arsenal y con los billetes que iban y evidentemente están dispuestos a dejarlos libres. Había, no es cierto, una acusación contra esas ministras por actuar en contra de un dictamen de un tribunal de mayor jerarquía. En definitiva aquí no cabe duda que hay un sector del Poder Judicial que está absolutamente ideologizado, politizado y en definitiva va a ser muy difícil lidiar contra eso. ¿Tú querías decir algo más respecto al tema de la Araucanía? Si no, para pasar al tema de la acusación constitucional, el tema de lo que está ocurriendo en Perú. Sí. Mira, yo lo que quería decir, Gonzalo y José Antonio, es que se nos viene el verano. Se nos viene el verano y el ambiente generalizado en todas las personas que trabajan en la Araucanía, trabajadores, empresarios, empresarios de distintos rubros, etcétera, es qué nos va a pasar. Porque no vemos que haya ninguna diferencia de medidas, ni tomadas, ni anunciadas, respecto de lo que fue el año pasado. Y la verdad que si el año pasado nos vimos enfrentados a un verano complicado, este año no quiero ni pensar lo que va a ser, incluido el primer aniversario de la muerte de Castellanca. Entonces, de verdad, el ambiente es muy, muy complicado. Nosotros le pedimos al intendente y él nos está apoyando en eso, una reunión con toda la carabineros, PDI, fiscalía, etcétera, pero realmente para decir, ok, nosotros necesitamos saber qué van a hacer. Porque no depende de nosotros, depende de ellos. Bueno, este verano ya va a ser la previa a las elecciones de gobernadores regionales. Además. Por lo tanto, las autoridades que pretendan ir van a tener que tener un planteamiento muy claro respecto de esto. No olvidemos que el presidente Sáenz Piñera ganó con un 65% de los votos en la Araucanía. Y las personas ya empiezan a pensar, bueno, ¿y a quién vamos a elegir de autoridad regional para que nos saque de este problema? ¿Quién va a ser nuestro vocero? Hoy día, dentro de los parlamentarios que existen en la zona, el que más levanta la voz, y si no es el único, es Miguel Mellado. Y la Carmen Lorena Avena, de alguna manera también. Y Carmen Lorena Avena, la senadora. Pero el resto, muchas veces hacen como que si no vivieran en la zona, o como que no les interesara mayormente el tema del terrorismo, porque guardan silencio. Y eso no puede ser. Y en el tema de la elección del gobernador regional, aquí este va a ser unos temas importantes que se va a jugar. Por lo tanto, ya ahora el 25 de octubre, vamos a saber si el actual intendente renuncia para postularse al cargo. Espero en Dios que no, porque lo está haciendo Recho como intendente, así que déjémoslo ahí, por favor. Bueno, pero es un tema que se va a despejar. Y hay otras posibilidades de buenos candidatos que puedan ir al gobierno regional, pero este va a ser un tema de debate profundo. Así es. ¿Has ido con eso, José Antonio? Bueno, bastante bien. Ya tenemos varias regiones con la meta cumplida, pero para constituirse como partido oficial, se requieren tres regiones contiguas. En eso estamos ahora. A mí me toca mañana una gira por Ñuble y por Vío Vío. Esperamos ya a fin de mes tener las tres regiones contiguas reunidas como para poder constituirnos como partido regional, seguir avanzando. Ya superamos la mitad de las firmas necesarias, como se necesitan 18.000 firmas aproximadamente. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Ya superamos la mitad de esas firmas requeridas. Y tenemos la esperanza de que a fin de año vamos a estar al menos en unas 6, 7 regiones y que a más tardar en abril del próximo año vamos a tener el 100%. Bueno. Cosa que nos tiene bastante contentos. Pero ustedes hicieron un video ahí para enseñar a la gente gráficamente qué es lo que hay que hacer con la clave única, porque esto es de clave única para que los que no lo tienen suene algo complicado. Y en definitiva el video que ustedes han circulado, han virilizado, es un video que demuestra lo fácil que es hacer el proceso y va desde el momento que uno obtiene la clave única al momento que hace el clic en el cervel y a través de su computador sentado en su casa, en su oficina, en el cervel mismo hace un clic, ingresa su clave única, y sigue ahí, le demuestran en ese video cuáles son paso a paso hasta poder seleccionar el partido y se inscribirse en un partido político, apriete cuál partido, se despliega un menú, en ese menú salen todos los partidos, y aparece el partido republicano, le hace doble clic sobre ese y aceptar. Así es. Es bastante fácil. Es bastante fácil, suena difícil, pero fácil. Y hay gente que le tienen demora y dice, oye, pero ir al registro civil, a obtener la clave única y la fila. No, porque para obtener la clave única no hay que hacer fila, se obtiene en el tótem, también se puede obtener en Chile Atiende, y de ahí para adelante el trámite es bastante fácil. Es muy rápido. Es muy rápido. Así que las personas que tengan interés en las redes sociales pueden buscar ese video, o lo podemos hacer circular nosotros con un poquito más de intensidad, pero es bastante fácil y decirles que nos ha ido mejor de lo que nosotros pensábamos para el tiempo que llevamos. Bueno, me parece muy bien. Vamos a otro tema. El tema hoy día, en un ratito más, de hecho, el gobierno le ha pedido a todos los parlamentarios de Chile que a las 10 de la mañana, en 29 minutos, esté nadie más, estén todos, y nadie falte a esa hora porque a las 10 y media empieza la votación primero sobre si acepta la cuestión previa. Es decir, si se acepta la cuestión previa, quiere decir, es para Jico, que es al revés de lo que uno piensa, si se acepta la cuestión previa no se da al fondo el asunto y se acaba la acusación constitucional. Los distintos parlamentarios de la democracia cristiana con los que yo he tenido la oportunidad de conversar dicen que van a provocarle una molestia al gobierno, en el fondo van a rechazar la moción del gobierno, van a ir al fondo, pero en el fondo, en la discusión de fondo en la sala, quien no se destituye a la ministra hoy día si es que se vota en el fondo en la sala aprobar la acusación y llevarla al Senado. Pero sí, ahí están divididos los votos, es un margen de dos o tres votos los que van a decidir. Nadie se atreve a hacer apuestas, se les ha pedido a los representantes de Chile Vamos que en el hemiciclo hoy día se actúen con prudencia, que nadie se les suba la temperatura, no hayan cabezas calientes, para que la gente que justamente está indeciso no se sienta en una situación de provocación. Pero a mí lo que más me molesta, sobre todo tratándose de Marcela Cubillo y que no ha infringido la constitución para nada, fíjate, voy a leer un tuit, me parece muy irrazonable, Lucía Santa Cruz dice, desde que la acusación constitucional conlleva una pena, no puede aplicarse sin consideraciones jurídicas, no puede haber castigo sin ley, es la esencia de la democracia, se lo está diciendo ella a los parlamentarios que son los que promulgan las leyes. Habrá diputados en la oposición con suficiente integridad intelectual y moral, dice Lucía Santa Cruz, yo encuentro toda la razón, porque leyendo el diario hoy día y escuchando las declaraciones de algunos parlamentarios de la oposición y que quieren condenar a la ministra Cubillo, es que las consideraciones son, para la democracia cristiana, el que no podemos aparecer apoyando al gobierno una vez más y no podemos farrearnos la unidad de la oposición de cara a la elección en el próximo año. O sea, ustedes están, el fin justifica los medios, están dispuestos a condenar a una persona de sus derechos ciudadanos y políticos durante cinco años a cambio de una unidad de la oposición? ¿Dónde está el principio? A ver, esto refleja en gran medida la pobreza de la política actual en Chile, porque si nosotros vemos que un parlamentario recorre su distrito, convence a las personas con argumentos y de repente se le cae todo por el qué dirán y que no aparezca yo apoyando al gobierno, perdón, si es apoyar la verdad, los principios constitucionales, la ley, y cuando vemos llamados como el detelier, que dice aquí se prueba la unidad de la oposición, ahí queda palpable de que este es un tema político y no es un tema legal, constitucional. Aquí lo que hicieron fue enojarse con Marcela Cubillo, o sea, la acusaron y después vieron por qué la iban a acusar. Que es diferente a lo que ocurrió en el caso de Jasna Proboste, de que había un problema, claro, de no conciliación de los recursos públicos, que no se sabía dónde estaban los recursos públicos. Al gobierno se le dice, te saque al Ceremi de la región metropolitana al señor Traverso y ordene la casa, y esto no va a pasar a mayores. Se empecinan en mantener a Traverso y finalmente tiene que salir Traverso y también Proboste. Pero en este caso, lo único que hay es política barata. Así que, ojalá, esos parlamentarios que dicen que actúan de acuerdo a la ley y la constitución y sus principios y valores, hoy día demuestren que son personas correctas, personas que hacen las cosas por el bien de Chile, no por el interés pequeño político de ver si van a ir juntos o no van a ir juntos a la próxima elección. Y hay algunos parlamentarios que están en esa disyuntiva hoy día y yo los animo a enfrentar esto con la verdad de cara a las personas y no con la pequeñez política a lo que los llama actual el diputado Telier. Mira, Claudio Sepulveda Lago dice, otra vez de la carrera haciendo campaña CAS. El mismo, Claudio Sepulveda dice, de la carrera otra vez mintiendo. Sería bueno, Claudio, que tú pusieras cuáles son las mentiras que he emitido y sería también un poco ridículo pensar de que yo voy a hacerle campaña en este programa a Giorgio Jackson o a la Beatriz Sánchez. También es un poco ridículo que tú seas tan masoquista que te sintonices este programa para pasar rabia. Además está en Facebook Live, así que saludémoslo. Sí, hola. Oye, una cosa respecto a lo que decía José Antonio, Gonzalo. Pero bien ridícula la situación. Sí, pues como absurdo. Oye, respecto a lo que decía José Antonio, una cosa bien importante y yo voy a hablar desde la ciudadanía común y corriente. Justamente cosas como lo que están tratando de hacer con la Marcela Cogillo son lo que la ciudadanía de a pie nos tiene chato. Chato. O sea, esta politiquería barata, esta sacada de cuentas, rasca, este ver qué me conviene a mí. No, ¿sabéis qué? Es por eso. Es por eso que el Parlamento tiene tan mala imagen por Gonzalo. ¿Cómo no entienden? Hagan las cosas bien de una vez por todas. Si están ahí para hacer una pega específica, no para estar sacando cuentas rascas de a ver, no, mira, dos votos para allá, tres votos para acá, mira, sonemos a este, a ver si con eso logramos esto otro. Por favor. Y acá, acá un poquito más allá que el pequeño voto que lo están haciendo de ambos sectores. Aquí el problema es que la democracia cristiana, yo escuché a Mariana Elwin, fíjate que Mariana Elwin a mí me sorprende por ser una persona hipersensata. Muy cuerda. Muy sensata, muy inteligente. Y ayer decía, esto es un horror, aprobar la concesión constitucional es una injusticia tremenda, y no solo decía eso, decía, la democracia cristiana por fin había encontrado un camino de independencia respecto del resto de los partidos de izquierda, y cada vez que la democracia cristiana encuentra a su electorado, le va bien, decía ayer, y cada vez que la democracia cristiana se disocia a su electorado para unirse a estas conglomeraciones más amplias que van hasta desde el Frente Amplio pasando por el Partido Comunista, le va mal. Entonces decía, bueno, aquí temor de sentirse, no es cierto, solo, o de quedarse solo, pero de repente más vale solo que mal acompañado, y en definitiva, si la motivación de los parlamentarios de la democracia cristiana es la unidad que ellos tanto, fíjate, han sido bien erráticos porque ellos apoyaron a Carolina Goy como el camino propio, una vez que Carolina Goy perdió en la primaria, salieron de rodillas Matías Walker a ofrecerle todo su ayuda a Alejandro Guille, entonces esta directiva de la democracia cristiana nunca ha tenido bien claro si quieren un camino propio o si quieren ser el arrajo graneado, ¿no es cierto? ¿Alguien representan así? Dime tú. Exactamente, es muy difícil saberlo, lo vamos a saber, y quiero agradecerle a alguien que yo he criticado, no personalmente, sino he criticado las ideas, porque uno aquí no defiende ni personas, ni ataca personas, sino que es un debate de ideas. A Pepe Aut, que ha sido bien valiente en decir, fíjense que yo encuentro que esto no hay ningún mérito, y a pesar de todas las presiones que existen, porque las presiones van, para que sepan nuestros auditores, desde que si tú no votas a favor de la acusación constitucional contra la ministra Cuillo, te vamos a dejar sin un cupo para las próximas elecciones de alcalde, para las próximas elecciones parlamentarias, para las próximas elecciones de Cora, la gente que tú apoya, en definitiva, hay una presión enorme, y nunca se nos olvide que esta acusación constitucional nace de una acción del Partido Socialista que pretende con esto también tapar el problema interno que tienen con, no es cierto, la militancia de narcotraficante en su partido, y por lo cual hasta hoy no hemos sabido absolutamente nada en que va el proceso de limpieza interno de limpieza del Partido Socialista. Sí, es que lo hay, porque yo dudo de que el presidente del Partido Socialista Elisalde quiera profundizar en estos temas. Él sacó su licencia de conducir con un domicilio en el municipio que estaba cuestionado, en la dirección del tránsito, en el municipio donde estaba cuestionado todo el tema, y él no vive ahí. Creo que es difícil que él quiera investigar más si llevaba a la hermana del alcalde cuestionado dentro de su equipo directivo. Creo que es difícil que quiera perder una cantidad de votos en las internas porque se concentran en esa zona. Por lo tanto, tienes razón. Una noticia va tapando a la otra y lo que espera el Partido Socialista o algunos dirigentes del Partido Socialista es que esta noticia oculte la situación interna de crisis que tiene el partido. La oposición, y queda evidente en las palabras de Tellier, tiene un problema de unidad después de haber sido derrotada duramente en la elección presidencial anterior. Por lo tanto, quieren también figurar con otros temas. Van tratando de tapar una noticia con la otra y en esa línea lo que tú dices es muy cierto. Pepe Aut ha marcado una posición distinta muy valiente respecto de hacer cumplir la ley, la constitución y su palabra de honor al jurar como diputado. Y él dice, miren, yo voté y me equivoqué al votar en contra de Harald Beyer porque fui con la mayoría y me presionaron y esta vez no voy a aceptar la presión de la mayoría. También lo dijo Jorge Burgo que reconoció que él había votado en contra de Harald Beyer y se arrepiente hasta el día de hoy. Aquellos parlamentarios de la democracia cristiana, del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical, decirles que mediten bien porque no van a tener su conciencia tranquila de aquí para adelante jamás se hacen una tremenda injusticia como la que le está proponiendo el Partido Comunista. Mira, acá hay que considerar lo siguiente, los parlamentarios son personas electas por personas, por votos, por lo tanto representan a gente y desde ese punto de vista tienen un deber moral de cumplir con su papel y además son líderes de opinión y al ser líderes de opinión tienen una responsabilidad tremenda con toda la ciudadanía. Por lo tanto yo los invito los invito a todos a ser lo suficientemente valientes para actuar en conciencia y no simplemente llevado por una amenaza de algo que pueda pasar. A mí me da mucha pena el papel que está teniendo la democracia cristiana con este permanente veleteo para un lado y para el otro. Yo entiendo lo que dice Mariana Elwin y la encuentro toda la razón creo que es una gran mujer ella y efectivamente cada uno tiene que encontrar su norte pero tú no podías estar cambiando de norte de acuerdo al viento que va o al viento que viene. Y por ejemplo el diputado Venegas que es de tu zona ¿Qué quieres que te diga? El diputado Venegas que es de la democracia cristiana que es de la zona de la Araucanía contra quien atentaron incluso en alguna oportunidad en terreno Exacto. Bueno ha estado dedicado las últimas tres semanas al último mes solamente a la acusación constitucional y uno dice ¿las personas de la Araucanía están pendientes de su actividad en torno a la acusación constitucional? No No Él va a ser el que va a interpelar a la ministra O sea no gustaría que por lo menos Venegas hubiera dicho algo de todos los atentados que han habido Pero Venegas sufrió en carne propia un episodio de violencia extrema en la zona y no ha dicho nada respecto a la Araucanía en todo este último mes o en el último año no ha dicho nada respecto a la Araucanía Entonces eso es lo que al final distancia a las personas Exacto Y nosotros también decir que en las próximas elecciones no vamos a dejar pasar este tipo de situaciones Nosotros vamos a ir en todos los lugares donde corresponda a confrontar democráticamente a personas que tienen un discurso en terreno y otra actitud en el Parlamento Así es Esto no puede volver a salirles gratis a la mayoría Por eso hoy día las redes sociales son tan importantes Muchos de los parlamentarios apuestan al olvido de las personas a pasar tanto tiempo que la gente no se va a acordar Déjenme decirle que nosotros le vamos a recordar uno por uno a los ciudadanos de Chile cuál fue el comportamiento inadecuado de ellos como parlamentarios diciendo una cosa en terreno y haciendo otra cosa en el Parlamento Estamos de vuelta en directo al grano conversando con Gloria Navellán y con José Antonio Cast y les recomiendo a nuestros auditores leer en la página 4 de la tercera hoy día una columna que se titula ¿Por qué Greta está equivocada? Fíjate que hay miradas para todos con respecto a este tema pero nos aterriza en algo bien importante una de las partes centrales de la columna dice que nosotros nosotros no emitimos CO2 con intención maligna de hecho es una consecuencia de dar a la humanidad acceso a niveles de energía sin precedentes hace apenas un siglo la vida era desgarradora la abundante energía hizo posible una vida mejor sin tener que pasar horas recogiendo leña y contaminando los hogares con humo generando calor frío transporte luz alimentos y oportunidades duplicando la esperanza de vida eso no es malo Thunberg cree que el cambio climático implica que las personas están muriendo pero el hecho es que los desastres relacionados con el cambio climático solo en un siglo hace un siglo hace un siglo atrás se mataban a medio millón de personas cada año hoy pese al aumento de la temperatura pero gracias a la menor pobreza la mayor capacidad de recuperación la sequía la inundación el huracán y las altas temperaturas extremas matan solo a 20.000 personas al año una reducción del 95% es muy importante tener todos estos análisis en cuenta porque en definitiva esto no puede convertirse en una religión aquí tiene que pasar la ciencia y tiene que pasar el progreso del ser humano y siempre hemos logrado sortear de una u otra forma el tema de los cambios que nos va planteando la naturaleza en definitiva yo me acuerdo uno de los primeros libros fíjate creo que era Frederick Forsyth el puño de Dios hablaba que nos íbamos a quedar para el año 2000 nos íbamos a quedar sin petróleo que no íbamos a poder circular por las calles así es y en definitiva nada de eso ocurrió y yo sí estoy de acuerdo con que la emisión de carbono la bajemos y tengamos una meta que para el año 2040 2030 2050 está hablando que seamos carbono neutral yo creo que a todos nos conviene ese tipo de cosas pero lo que no nos conviene es casarnos con estas ideologismos que puedan que tienen otra agenda lo que buscan es detener el desarrollo de nueva iniciativa el desarrollo del emprendimiento y detener el progreso a cambio de nada pero de hecho a ti no te llama la atención que todas estas acusaciones en general y rabias de esta niñita Thunberg es que no son las rabias de ellas son las rabias de los padres y de quienes la están manejando no solamente de ellos sino que también de los organismos internacionales que queramos o no representan una ideología bien específica entonces a lo que yo voy es a lo siguiente y por qué no atacan ponte tú a China no sé pues a India que también o sea las emisiones de ellos y que son tremendas pero aquí todo va concentrado contra este mundo que ellos denominan capitalista entonces ahí es que no sé aquí claramente hay un problema se escucha poco aquí claramente hay un problema y cada vez que hay una dificultad un problema tanto local como mundial hay dos caminos el de la izquierda que es el camino de la ideología que usa el problema para abusar luego de su de su autoridad mala vida y soluciona de mala manera los problemas o nos miramos o miramos el problema desde el punto de vista de la libertad y cómo enfrentamos para solucionar los problemas reales yo no he escuchado a la izquierda decir que tenemos que profundizar el tema de la infiltración de agua en las napas subterráneas no he escuchado a la izquierda que hay que mejorar los canales de regadío haciéndolos impermeables no he escuchado a la izquierda diciendo que tenemos que construir embalses para acumular el agua cuando no la hay solo escucho a la izquierda atacando a las personas que generan crecimiento del país y las cosas no son blancos o negros como nos quiera saber la izquierda sino que hay muchas alternativas de buscarle soluciones a los temas a nivel mundial y también a nivel local ¿qué pasa con la ONU? claro le cae como un regalo todo el tema de Greta porque la ONU vive tratando de instalarse como una especie de suprapoder mundial así es y como no le resultó instalarse como una institución defensora a los derechos humanos porque se les arranca un personaje un narcodictador como Maduro se les arranca un tipo como Ortega se les arrancan los tipos como Castro se les arrancan todos los dictadores africanos ¿no es cierto? bueno entonces tapemos de nuevo ese tema donde hemos sido ineficientes ineficaces en proteger la vida de las personas y tomemos un tema para que generara una especie de temor mundial donde tengan que recurrir a mí para solucionar el problema al mundo entero así es y ahí claro le dan espacio a alguien como Greta que es una líder juvenil que tienen sus características para poner en escena o para poner sobre la mesa los temas pero se aprovecha esta ideología que en este caso es una ideología mundial de ese tema que es real para imponer su autoridad y tratar de tomar más riendas en el asunto si fueran honestos si fueran honestos le deberían haber dicho a Greta mira lo primero que vamos a hacer es indemnizar a Chile por el plomo que tu país le envió a Chile y ha matado niños en Arica bueno eso sería ser honesto pero hasta eso lo ocultan no de aquí para adelante sería honesto haberle dicho a Greta mira si te vas a venir en velero esperamos que te vuelvas en velero obvio eso es ser honesto eso es transparente desde las cosas más básicas como esa hasta eliminar la contaminación que esos países desarrollados generaron en nuestros países para el desarrollo de ellos y hoy día nos vienen a imponer a nosotros unas condiciones que ellos nunca cumplieron y por eso Estados Unidos no está dispuesto a firmar porque lo van a obligar Karina Jiménez dice un niño alemán de 13 años ha plantado más de un millón de árboles y no lo han invitado a ningún programa menos lo han invitado a la ONU es Dune Arre dice esta es una niñita financiada por George Soros puede ser es que ¿sabéis qué? ¿no piensan ustedes de repente que estos organismos internacionales no hacen como un símil con las películas tipo James Bond ponte tú en esto como supralíderes que pretenden manejar el mundo ¿no les pasa eso que no sienten que de repente aquí alguien quiere tener los hilos? bueno pero si eso es a ver si esto sin ir más lejos en todos los ambientes estas organizaciones mundiales se han salido del rol para el cual fueron creados la ONU se crea después de crisis mundiales ¿no es cierto? de guerras mundiales para respetar y cuidar los derechos humanos de las personas y la declaración inicial de defensa de los derechos humanos es perfecta pero la han ido reinterpretando y han vaciado de contenido y rellenado con otro contenido los conceptos que están en esa declaración el parlamento europeo lo han ideologizado el parlamento europeo nace con un acuerdo comercial de eliminar las barreras físicas ¿no es cierto? de aduana bueno y hoy día los tienen legislando de todos los temas no solamente de temas económicos para ordenar el tema europeo sino que ya se meten en todo tipo de temas más allá de lo que les correspondía y ojo que nosotros estamos corriendo ese riesgo totalmente porque se pone en riesgo nuestra soberanía así es lo que hemos discutido siempre es que nosotros somos un país libre y soberano y vemos aquí una especie de política internacional que se impone por sobre nuestro poder legislativo nuestro poder judicial y nuestro poder ejecutivo y eso es inaceptable y ese es un llamado que le hemos hecho desde hace bastante tiempo a la ciudadanía de que reaccione si no vamos a tener una especie de supragobierno mundial encabezado por alguien que no conocemos porque yo puedo salir a la calle y preguntarle quién es el presidente de la ONU quién es el encargado el secretario general de la ONU nadie tiene idea bueno y ese señor junto con una especie de parlamento de algún tipo nos va a venir a gobernar no ah y aquí quiero recordar de la ONU algo muy positivo que tú pusiste en un tweet que fue el discurso del presidente del presidente del ejercicio del salvador una cosa increíble notable ir a la ONU y decirles a todos los que están ahí escuchándolo ustedes no sirven para nada ustedes son unos dinosaurios pero qué maravilla voy a sacar una selfie aquí y esta selfie la va a ver más gente que cualquier discurso que haya pronunciado alguien acá yo publiqué ese video y tuve trescientas mil visualizaciones trescientas mil el mío nomás o sea imagínate cuánto se reprodujo la cantidad que se reprodujo de él los que otras personas que han circulado el video de él él tenía toda la razón millones mientras nosotros estamos aquí encerrados entre cuatro paredes no es cierto comiendo caviar y decidiendo los destinos del mundo espalda a todo la gente va a ver este video mucho más de lo que van a conocer cada uno de ustedes increíble Oscar Moraga dice si hay que ver Gonzalo el científico chileno de la U de Chile que dice que la incidencia del humano en el calentamiento global y emisiones de CO2 es según todos los estudios de 0,00001,36% no es que yo no crea a Oscar Moraga que sea tan baja esa incidencia me parece que es baja pero si me parece que el cambio climático es un tema serio y si me parece que la emisión del CO2 es un tema que debemos controlar o sea aquí hay un equilibrio en esto pero cuando uno ve científicos como el que se ganó el premio científico del año diciendo que no hay que leer ¿no es cierto? el Quijote la mancha y hay que leer a Jorge Varadit como que también empieza a caer la credibilidad ¿no es cierto? de ciertos científicos claro o cuando te dicen que no hay que seguir amigo masa amigo masa dice que hay que leer a mí alguien me dijo a Cervantes no hay que leer Varadit es más que Cervantes imagínate tú a mí a mí chat me dijo que yo era jugoso y yo le digo a chat a chat que no siga dando jugo no tenemos que ir muchas gracias a nuestros queridos auditores gracias Gonzalo por estar aquí panelistas del día de hoy y dejarlos con la mirada libero con Magdalena Lea que tengan un muy buen día José Antonio Kast que tenga un muy buen martes de pololeo pero muchas gracias y no coman mucho carbohidrato genera CO2 eso es muy difícil nada más rico que un buen asado gracias